Todo el cariño de los negros, Caramelo ¡Vamos, Caramelo! Antes que reciba su caja, los negros lo abrazan a Caramelo, por favor Representando a los internacionales Azeboicachi, Ever Toscano Guamán, la amante presente de los internacionales Azeboicachi Azeboicachi, Ever Toscano Guamán, la amante presente de los internacionales Azeboicachi ¡Ay, ay, ay! Mis dos tíos, aquí les los quiero mucho ¡Vamos, Juanita! 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 Con prosa! ¡Ay, ay, ay! Eso Mayukilo Una de las instituciones más grandes De la heroica tierra de Chupaca Y con el marco musical De la orquesta internacional Hacedo Ayukachi ¿Cuántos años divirtiéndote? Yo vengo gracias a la familia De mi esposa Ya son muchos años Serán unos 15 años O quizás más 18 por ahí Y por la cruz Por la devoción que ella tiene Pues yo sigo Esa devoción de ella Y que las cruces de mayo Te concedan muchos años más de vida Y te concedan muy buena salud Hermano lindo Desde el cielo Mi externo director Javier Luz Ibai Muchos años en esta institución Mayukilo Gracias 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 Ah, se es de Ayukachi ¿Para qué más? Ha-hoye Calidad es calidad Marino loco Marino loco Ivancito Cuny Y el chupaquino Para qué más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esta tradicional fiesta de los chapis Buenas tardes Entre todos La fiesta de chapis Yo lo cultivo desde niño En honor A mi abuelo Que es Euror Ruti Y mi padre Y estamos acá En esta casa La casa de los Ruti De los Ruti El tronco Ruti Barrera Y esta fiesta Hemos hecho el honor De esa fiesta De mi abuelo Ruti Gracias Te quiero mucho Hermano lindo Soy gran amigo de tus padres Los quiero mucho A su linda madre Juanita A Ido Ruti Los llevo siempre en mi corazón Gracias También agradezco A su persona Por hacer este Acá Para resaltar esta fiesta Y quisiera que esta fiesta Resalte No solamente en Chupaca No solamente en Alcay No solamente en Perú Muchas gracias Bueno hermano lindo Ay, ay, ay De diferentes partes del Perú Se han dado cita A esta fiesta A esta fiesta De los Japes Ay, 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 ay Una más Aspen, ay, 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 ay Ay, 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 ay Aproveche la oportunidad Para hacer llegar Para hacer llegar un saludo fraterno A Javier Pecho ¿Por dónde andas hermano lindo? Llama por favor A Roberto Inostrosa A Gerles Pecho Y su tina de posa Enilda Ango Los quiero mucho Los quiero mucho Y gracias por seguir La secuencia de los internacionales A Gerles Pecho Angua Rafael Rompe Corazón Rompe Corazones Los hace el de Guayucati Y lo va a hacer Vamos, boludo Agua Rafael Vamos patitos, carnes, pecho Estos son tus haces de Guayupachi Estos son tus haces de Guayupachi Estos son tus haces de Guayupachi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y desde aquí, un saludo con todo cariño ¡Ay, ay, ay, ay! Y desde aquí, un saludo con todo cariño